2, 3, bien pues estamos aquí con los nuevos campeones de la Copa Latina Internacional patrocinado por Azteca Tire, acá en el West Side Sport Complex informándonos un link para wocampeones.com pero nos encontramos con el equipo campeón, ¿cómo se llama el equipo? ¡Bien! ¡Ya les he hecho! ¡Pérenme! ¡No se me desesperen! ¿Vienen desde dónde? ¡El paso! ¡Puro paso! ¡Puro paso! ¡Texas! Así es de que me encanta mi entrevistar a gente emotiva, entusiasta, con esta energía a los talentosos y aquí campeones del FC y Real FC Real FC ¿Real FC es tu nombre? ¿Eh? Cristian Ramón Pepe Sentados Ramón Demetrio Arturo Yugi Eli Armando Shashou Omar Martínez Juan Martín González Javier Javier El Pepe Exacto Cuatro Cuatro de cinco Así es que pues muy buenas estadísticas para este equipo que viene del Paso, Texas También pues Y felicidades también aquí a nuestro amigo el señor Ingeniero Roberto Martínez Que sinceramente pues fue una copa, una copa, una copa, la copa latina internacional, azteca, Tael Que tiene su patrocinio también con Palermo Pizzas y también otras compañías, pero por lo tanto también pues colamos a nuestros amigos de Taxes, el tío Sam que han apoyado bastante ¡No! 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 ¡Gracias!